Repensar el futuro y adaptarse a los cambios para conectar las ciencias, artes y humanidades es posible. Descubrir cómo mejorar la vida de las personas con innovación y creatividad, estudiando en un ecosistema tecnológico donde puedes estar siempre conectado es posible. Vivir una experiencia colaborativa en una comunidad diversa, tolerante y multicultural, accediendo a una educación de calidad donde lo importante es tu talento y vocación es posible. Porque para un espíritu emprendedor es posible. Universidad Mayor ya está adscrita a la gratuidad universitaria. Admisión 2021. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores.